Una vez más el bulevar Monseñor Romero fue el escenario de un aparatoso accidente de tránsito donde un vehículo impactó la parte trasera de otro automotor que estaba parado en la vía debido a que el vehículo gris se le levantó el capó que le imposibilitó la visión. El señor estaba detenido al lado izquierdo, pero no tenía vía, fuesta, no había nada, ni tenía cono, ni tenía nada. Según el conductor del vehículo rojo, aún era oscuro y no había señal colocada en la vía. Entonces dice que se le levantó el capó y estaba levantado también la tapadera del baúl. Entonces, cuando venía un vehículo de allá que venía con las luces altas. Entonces, a la hora de que, bueno, yo lo vi a él, vi la persona que estaba levantada porque fue lo primero que vi. Vi el vehículo, pero lo vi a él y giré y ahí fue que impacté. En el precarce vial resultó lesionada Verónica Yamilet Hernández, quien fue trasladada hacia el Hospital San Rafael de Santa Tecla por comandos de salvamento. Es una señorita que tiene una lesión en el hombro, va a ser trasladada al Hospital San Rafael y comenta que el vehículo gris que tenemos aquí al lado izquierdo, se le abrió la capota y en lo que él salió al baúl atrás a sacar un alambre para amarrarlo, no se percató el carrito rojo, estaba estacionado y le impactó en la parte trasera. El tráfico en la arteria consentido a San Salvador se intensificó debido a la colisión de los vehículos. Este es un informe de Gerber Vásquez.